Así como bajan las cifras de desempleo en noviembre, ubicándose en 10,8%, un punto menos que el 11,8% de octubre, lo mismo ocurre con el cierre de la brecha de género, donde pasamos de una diferencia de 8,4 a 6,2 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que de las 536.000 puestos de trabajo que se crearon, 211.000 fueron de mujeres. Las mujeres con mayor ocupación están entre los 25 y 54 años de edad, en actividades relacionadas con comercio y reparación de vehículos. Esto es bien positivo, además, porque también el DANE nos está presentando un aumento en la creación de empleo formal. Entonces no es solo que las mujeres están empleándose más, sino que además de todo son más formales. Aunque es una cifra significativa, aún falta lograr los niveles prepandémicos. No obstante, persisten tareas por realizar que dependen del trabajo continuo de los diferentes sectores públicos y privados.